¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y esto Banda es Michael's. Amigos, el día de hoy ya venía ahí armando una listita, de hecho la lista ya la tengo aquí y es que nada más y nada menos, estos papeles acá, copias completamente descaradas. Aquí sí necesito de su ayuda amigos porque déjame en la caja de los comentarios que otras copias descaradas ustedes conocen. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Banda, los invito a que se suscriban al canal. Michael sube blog en Instagram, Facebook. También estamos en TikTok subiendo justamente cualquier detalle en 60 segundos. Recuerda dejarme tu comentario, tu like o cualquier cosa que te gustaría saber. Me ayuda muchísimo, hace tendencia el video y te lo agradeceré muchísimo. Ahora sí que vamos a arrancar con el video. Amigos, como lo dije al inicio, vamos a hablar nada más y nada menos que de copias descaradas. En este caso les voy a pedir un poquito de ayuda. Yo ya hice una lista con algunas, pero por ahí hay unas que se me están yendo que definitivamente no recuerdo ni su nombre, ni cuáles son, ni cómo se llaman. Así que, ¿qué te parece si me dejas abajo otras motocicletas que sabes que son copias descaradas y de qué moto sería y de qué marca son este intento de moto de lujo para, bueno, pues, poder hacer una segunda parte con este tipo de motocicletas? Así que, aquí lo que vamos a hacer, nada más las vamos a nombrar, nada más nos vamos a enfocar porque no tiene caso hablar de cuál es mejor, pero sí para que sepan exactamente el descaro que algunos tienen en hacer estos modelos. Así que, vamos a comenzar. Muy bien, amigos, vamos a comenzar con la primera. Nada más y nada menos que les voy a dejar ahí las imágenes para que no se me pierdan. Y acá la otra, la real, la Dynamo Speed, así, Speed, de velocidad, Fire. Vean nada más esta motocicleta, amigos, ¿cuál creen que sea ustedes? Nada más y nada menos que... Ay, ya se me cayó aquí esto. Ducati Street Fighter. Nada más y nada menos que estamos hablando de... Vean nada más ahí las semejanzas que tienen estos modelos. En verdad, este es un descaro total. Yo soy de la idea, amigos, que si vas a comprar una moto que no sea una copia de otra motocicleta. O sea, yo entiendo que hay modelos que se parecen, pero una cosa es que se parezcan y otra cosa es que quieren hacer prácticamente la misma réplica de la motocicleta. Y luego de alta gama, entonces puede parecer hasta como una burla. Pero bueno, en este caso, Dynamo Speed Fire es una copia completamente descarada de la Ducati Street Fighter. Y como pueden ver, pues, nada que ver. Aquí, bueno, pues, en el caso de Dynamo tiene bastantes modelos, así que, pues, Dynamo anda fuerte en tema de copias. La siguiente, amigos, nada más y nada menos, la nombrada DNM4, la 400D, también nada más y nada menos que de nuestros amigos de Dynamo. Este modelito, amigos, nada más y nada menos que es una Kawasaki Z900. Ay, no manchen, no puedo creer. O sea, sí se ve bien, pero todo mundo sabe cuando la vea que esa no es una Kawasaki. Así que evítate esos problemas. Cada quien es libre de comprar lo que quiera, pero desde mi perspectiva, se lo repito, no tienes por qué comprar una moto que es una copia de otra motocicleta. La siguiente, amigos, nada más y nada menos que la Dynamo R2. No sé por qué se empeña de veras esta marca en sacar estos modelitos. Y es que tenemos nada más y nada menos que la copia de la Duke 200, casi cuando empezaba KTM a sumergirse en tierras mexicanas. Esta marca, recordemos que Duke tuvo un auge bastante fuerte, ya que sus modelos eran impresionantes. Bueno, pues, Dynamo dijo, vamos a hacer una moto similar a las Duke. Y, pum, sacó Dynamo R2, realmente otro de esos modelos que no voy a entender por qué lo siguen fabricando. No, realmente ya no tendrían por qué hacer esa motocicleta. Y la cereza justamente que ellos tienen, no lo voy a negar, se ve muy bien la motocicleta. Eso es indudable. Creo que hicieron un muy buen trabajo. La Super Sport, la Dynamo SS400, que es nada más y nada menos que la copia de la BMW 1000 RR, que definitivamente no tiene nada de, digo, de lejos probablemente, pues, de como medio el gatazo. Pero nada que ver, en verdad, amigos. Sí es un modelo que les quedó bastante bien. La moto se ve muy bien, pero nada que ver, amigos. O sea, yo realmente no soy fanático justamente de ese tipo de cosas. Sí puede haber que te inspires en alguna idea, pero una cosa es una inspiración y otra cosa es prácticamente la moto o lo que estás haciendo que sea una calca de, pues, de lo que según tú te estás inspirando. Las siguientes, amigos. Hay muchas, realmente hay muchas motos similares a esta. Jamás he sido tan fan de este tipo o de esta gama. Y es nada más y nada menos que la Vento Street Road 170 y la Hipster 170 y también tenemos nada más y nada menos que la Itálica Vitalia 150. ¿Quién crees que son la copia de esto? Nada más y nada menos que de la marca Vespa. Esta marca de motonetas, pues, es conocida tanto que han salido en películas como que no es una motoneta convencional. Es una motoneta que está encima de un precio promedio de cualquier motocicleta, pero que también ofrecen muchísima tecnología. Pero estas se caracterizan por tener ese estilo clásico que buscan las motonetas recrear. Pero, pues, definitivamente a Vento Itálica no le quedaron, pero para nada. Yo, definitivamente, no son las opciones que yo consideraría o recomendaría para alguien comprarse una motoneta de estas porque realmente no ofrecen lo que ofrece una Vespa lejos hasta y sobre todo el tema de calidad de etapa se quedan bastante cortos. Y la última, amigos, nada más y nada menos que la Vento GTS, que por cierto, la GTS 250, esa moto ya está descontinuada, o sea, ya fulminada esa moto. No sé por qué, pues, si esa moto era el gran éxito que ellos tenían. Y tenemos nada más y nada menos, también otra copia descarada, la Itálica VX 250. No me queda claro por qué hacer el cambio. La Itálica VX me parecía una opción más interesante porque sí tenía como cierta personalidad, pero el precio estaba un poquito alzado. No dudo porque realmente era una buena moto, era buena opción, pero sí me pareció una moto por encima del precio de lo que pudiera uno esperar. Y en el caso de la Vento, la GTS 250, realmente estabas hablando de una Crossmax con colores blancos, azul y rojo y con un faro de nada más y nada menos que de la hermana mayor, que es la BMW GS 800, que se inspiraron en ese faro. Yo no voy a ser nunca partidero de ese descaro total. Se supone que esas marcas fabrican ese tipo de cosas para que sea como una insignia entre ellos. Pero bueno, pues en este caso estas dos marcas de motocicletas y recrearon justamente con sus modelos ese tipo de faro y pues es obvio el descaro que esto produce. Yo no soy fan para nada de este tipo de cosas, pero bueno, pues no vamos a negar, se ven bien, pero lejos está de ser la obra original que pues muchos buscan. Pero ¿qué te parece si me dejas en la caja de los comentarios modelos? Que sepas que ahí se parecen a otras motocicletas. Me gustaría saber algunos otros modelos. Por ahí algún tiempo vi, a ver si ustedes se acuerdan, estaba una marca de motocicletas que era igualito, bueno, había una motocicleta que era igualita a la Ducati Monster. No recuerdo cuál es esa motocicleta, la sigo buscando, pero no recuerdo cómo se llama. También tenemos Velocity con la Scorpio 300, que es una copia completamente descarada de la CBR de 250, que también me gustaría hacer un segundo video, pero realmente no ubico más motocicletas. Si ustedes tienen, déjamelo abajo, porque realmente vamos a hacer un segundo video con copias descaradas de motocicletas, que definitivamente dices, ay, no manches, es la misma moto, pero de otra marca. Recuerda seguirme en las redes sociales, Michael sube blog en Instagram, Facebook, todo el contenido está ahí para todos ustedes. Recuerda también seguirme en TikTok, que es en donde estoy, y también, bueno, pues dejarme tu like en caso que te haya gustado este video. Yo por lo pronto me despido, banda. Muchas gracias por ver el video, y nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias. 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 Gracias.